En estas festividades decembrinas, muchas personas que padecen de ácido úrico tienden a subírseles, por lo que es recomendable disminuir algunos alimentos, indicó la nutricionista Sabrina Espinosa. Lo cual es muy importante que disminuyan estas cosas, pero sobre todo las cosas de la carne. Para aquellas personas carnívoras que prácticamente dicen dame la carne prácticamente te dando sangre, esto es muy malo porque le sube el ácido úrico. Entonces, ¿qué es importante consumir? Los calditos, ¿verdad? Ya sea de polvo, el polvo quitarle siempre la grasa. Si el queso lo van a consumir, entonces quitarle la grasa y ya sea pasarlo por agua caliente para quitarle la grasa y la sal. De igual manera, hay que bajar el consumo, por ejemplo, a aquellas personas que les gusta comer mucho el apio crudo, el perejil. ¿Por qué? Porque esto hace que la persona le duela. Cuando tiene ácido úrico, empiezan también los problemas de gota o los problemas en los gonces de los dedos, o las rodillas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que bajen el consumo de esto y si lo van a hacer, que se lo echen a la comida ya cocinada. Espinosa dio a conocer qué deben de consumir las personas con estos tipos de padecimiento. Por ejemplo, la cúrcuma, porque recordemos que el ácido úrico lo que hace es que te inflama el cuerpo. Entonces, la cúrcuma voy a hacerle en té, por ejemplo, con manzanilla, clavo de olor y la cúrcuma un poquito. Recordemos que es una cucharadita. Agarremos la falanja de nuestro dedo chiquito y esa va a ser la porción de cúrcuma, ya sea embatido o ya sea en té. Entonces, si es embatido, ya mencionamos el té. Manzanilla, clavo de olor y cúrcuma. Pero si es embatido, ¿qué podría ser? Entonces, ok, voy a venir, voy a agarrar una rodaja de piña, una manzana verde, un poquito de cúrcuma, ya le dijimos una cucharadita, ¿verdad? Y le podemos echar una gotita de limón, si la piña es de la golden. Entonces, lo licuamos y eso lo podemos estar consumiendo. Si tenemos hígado graso y tenemos también el problema del ácido úrico, ahí es un clavo, porque el hígado graso se baja consumiendo cosas verdes. Entonces, ahí hay que hacer otro batido diferente, ¿verdad? Noticias 12, Darlen Tellez.